¡Muy buenas a todos gente! Aquí estamos en otro vídeo para el canal y hoy voy a traeros el nuevo Clash de Enel Kai es el mismo Raid Boss que Enel normal, el Enel azul pero en este caso es versión color verde lo cual mola porque creo que no hay ningún potenciador de color verde bueno si no me equivoco, ahora mismo solo recuerdo, free to play quiero decir, claro, obviamente está creo que Usopp del entrenamiento que potencia 1.75 pero no es free to play está Miss Double Finger que potencia 1.5, es free to play pero 1.5 es un poco meh y este Enel va a hacer lo mismo en el especial que el actual Enel Raid Boss que potencia por 2 a azules, en este caso potencia por 2 a verdes y nos reduce un 90% de nuestra vida además hará también lo mismo como Capitán digo, me refiero a lo mismo que el Enel azul el Enel azul potencia las unidades azules por 2.25 y además nos cura 3 veces, 3 veces era 3 veces, creo que era 3 veces su RCV en el caso del verde, pues lo mismo potenciará por 2.25 a las unidades verdes, no las azules, obviamente y nos curará 3 veces su RCV, exactamente lo mismo vale, comentar cosas sobre Enel Raid Boss Enel Raid Boss, al igual que Enel Raid Boss, cada 3 turnos van a caer unos rayos unos rayos que hacen daño fijo a las unidades que tienen mucha defensa como son las tortugas o sea, tenéis que controlar bien la caída de los rayos en este caso, del primer stage al segundo los rayos tienen que caer exactamente en el turno en el que cambiáis de stage o sea, después de derrotar al último de los bichos del primer stage tienen que caer unos rayos, que no le van a dar los del segundo ¿y esto por qué? porque en el segundo stage nos vamos a encontrar con 6 tortugas, langostas, etc. o sea, de estos bichos que tienen 10 de vida pero, no sé cuánta vida tienen, no sé, tienen 10 o 20 o 15 pero lo que quiero decir es que si el rayo cayese en mitad de ese stage o sea, si pasásemos y después de pasar un turno cae un rayo el rayo va a matar a todas las unidades de ese estilo que tienen 10, 15 o 20 de vida porque el rayo hace un daño fijo a los enemigos da igual la defensa que tengan y en este caso hay que hacer exactamente o sea, hay que hacer exactamente lo mismo hay que calcular bien en qué momento pasas al siguiente stage porque en el siguiente stage, lo mismo hay 6 enemigos que tienen, yo que sé, aproximadamente 10 de vida cada uno no sé cuánta vida tienen y los vamos a matar usando el rayo en este caso en el caso anterior no queríamos que el rayo las matase a las tortugas por lo tanto, en el momento de pasar el stage cae el rayo y tenemos 3 turnos hasta el siguiente rayo en este caso no en este caso, en el del stage número 3 al stage número 4 lo que hay que hacer es en cuanto caiga un rayo en el stage número 3 pasamos un turno sin hacer nada después de pasar un turno sin hacer nada matamos a todo, pasamos de fase, pasamos al stage 4 no pasa nada y en el siguiente turno caerá un rayo y en ese turno, en ese momento en el que caiga un rayo matará todo lo del stage 4 una vez explicado, y esto es igual para los 3 clashes de Enel para los 3 versiones de los 3 equipos esta estrategia se va a hacer, o yo la voy a hacer exactamente igual en los 3 clashes en el Powerhouse, Cerebral y Driven en este caso, en el caso de los Driven en el caso de los Driven Enel se mete, bueno, en todo se mete un Threshold Enel, o sea, hay que traer una manera de evitar Threshold en este caso tenemos a Barba Negra Legend la Barba Negra Legend, por su habilidad de Capitán es inmune a ese tipo de buffos de, espacio, buffos que se mete los enemigos porque ignora cualquier buffo defensivo en este caso va a ignorar el Threshold y va a ignorar la barrera de 10 hits ¿qué hacemos? usamos todas las habilidades de nuestros personajes Nekomamushi va a poner Orbes pero también va a potenciar Powerhouse por lo tanto, primero usamos a Sanji luego usamos a Barba Blanca y luego usamos a Nekomamushi antes de todo esto, perdón usamos a Barba Negra porque Barba Negra corta un 30% de la vida de los enemigos Barba Blanca, en cuanto lo usemos va a matar a lo que rodea a Enel pero tened cuidado porque Enel tiene una barrera recordad, Barba Blanca del Time Skip hace dos cosas con su especial primera, si el enemigo es inmune a Delight o es inmune en general a estados adversos entonces potenciará para todo el equipo los Orbes por 2 pero, bueno, y además si el enemigo tiene una barrera que en este caso Enel tiene una barrera 10 hits Barba Blanca va a potenciar su propio ataque solo su propio ataque por 2 por lo tanto tenemos que usar primero a Sanji para que potencie el ataque de todos los Powerhouse por 2 después usamos a Barba Negra Barba Blanca, perdón para que potencie los Orbes por 2 y luego usamos a Nekomamushi para que ponga todos Orbes favorables ¿y por qué no usamos a Nekomamushi al principio? porque en Nekomamushi además de poner todos Orbes favorables también potencia a los personajes Powerhouse pero en vez de por 2 como Sanji potencia por 1,35 o sea que es mejor Sanji aún así primero, voy a decir el orden, ¿vale? primero Barba Negra luego Sanji luego Barba Blanca y luego Nekomamushi sin embargo si el buffo de Nekomamushi nos puede valer si cambiamos a Sanji por G4 del Treasure Map porque es Powerhouse potencia por 1,35 de 5 Color Affinity o sea que los personajes rojos van a hacerle más daño aún a Enel y ya tenemos a Nekomamushi que potencia a Powerhouse o sea Sanji nos podría sobrar en el equipo podría no hacernos falta pero bueno yo lo maté sobrado con este equipo yo supongo que si me chicaniza Sanji por G4 y hacéis en el orden correcto los especiales yo creo que deberías hacerle más daño que con Sanji pero bueno dicho esto equipo Driven es un equipo Driven maravilloso y tenemos otra vez al señor el señor Barba Negra ¿por qué? porque Barba Negra es Powerhouse Driven si podemos hacer dos equipos con Barba Negra para evitar el Threshold del señor Joder de Enel pues mejor que mejor ya tenemos dos equipos al cual el Threshold les da exactamente igual y en cuanto a las fases las previas a Enel hay que hacer exactamente lo mismo en esta tenemos cayó el rayo dejamos que pase un turno matamos a todos los enemigos y en el siguiente turno dejamos que pase otro y ya cae un rayo que mata a los enemigos de del stage número 4 lo vais a ver ahora mismo ya cayó el rayo ya dejáis que pase un turno y ahora los matamos y ahora voy a dejar que pase otro turno y va a caer el rayo tenéis que controlar muy bien el timing de los rayos ¿vale? sobre todo en esta última fase en las tortugas da un poco más igual en las tortugas solo son para instalear tres turnos más o tres turnos menos pero bueno da comillas comillas más igual aquí importa más en el stage número 4 porque dependemos de los rayos para eliminar a esos enemigos y avanzamos a Enel otra vez ¿qué hace Enel? se mete el threshold se mete inmunidad a delay durante cinco turnos en este caso se mete una barrera de dos grades creo recordar y además retrasa los especiales de nuestros capitanes durante dos turnos no nos da igual no son especiales que vayamos a usar Cavendish potencia orbes y potencia a los personajes Driven usamos primero a Cavendish veis que yo ahora usé a Kaino pero está mal hecho salgo del juego porque una vez usemos a Cavendish Cavendish va a borrar el buff que metió a Kaino por lo tanto primero usamos a Cavendish deja que meta sus buffos potencia orbes y potencia el ataque de los personajes Driven usamos bueno en este caso aquí para hacer daño porque total a Kaino va a poner orbes favorables a los personajes rojos usamos a Kaino para que meta color affinity a los personajes rojos y pegamos bueno usamos el especial del barco que potencia la cadena de los personajes Driven pegamos con esto a Enel porque nos interesa matarlo a él la finalidad es que rodean a Enel no tienen nada de daño prácticamente o sea nos va a pegar la que rodea a Enel y nos va a dar exactamente igual nos va a quitar unos 6.000 y ya veis que estoy full vida o sea me da exactamente igual el daño de las unidades que rodean a Enel y en este turno en este segundo turno acabamos con las unidades que rodean a Enel sin mayor problema y avanzamos con el equipo cerebral que va a ser la excepción de los equipos free to play ¿por qué digo esto? porque no hay ningún personaje free to play en la global que quite Threshold y además de eso hay muy pocos personajes y los que hay tampoco que sean especialmente buenos que nos ayuden a reducir el daño del enemigo para aguantar X turnos o otros personajes que nos puedan curar para aguantar más turnos contra Enel porque Nami por suerte además de quitar Threshold también reduce el daño que nos vaya a hacer el enemigo en un 70% lo cual no está nada mal Tibón por ejemplo el problema que tiene Tibón es que además de reducir el daño que nos vaya a hacer el enemigo también reduce nuestro HP por lo tanto es mucho más arriesgado llevar a Tibón que llevar a otro personaje hay otros personajes por ejemplo el señor Pachacho el payaso de la esta de las películas el doctor Índigo el señor el doctor Índigo hace lo mismo que Tibón prácticamente reduce nuestro HP un 80% y reduce el daño que nos vaya a hacer el rival en un 80% lo cual puede estar bien puede no estarlo no sé si con la reducción de Tibón y con la reducción del doctor Índigo se podría pasar porque lo que quiero decir con esto es que yo con Nami le quito Threshold a Enel pero como Enel en el turno 2 creo recordar mete además de convertir todos los orbes en orbes block también mete una reducción a la cadena de ataque y yo me olvidé completamente que Reilig fija la cadena en por 3 o sea que a mi esa reducción no me afectaba por eso yo le voy a hacer el burst después de la reducción de la cadena porque dije yo coño si me la baja la cadena no voy a poder matarle puedo aguantar me quita un poquito de vida no sé qué tal puedo aguantar y tal o sea que con este equipo si se sustituye a Nami por un personaje que reduzca el daño de Enel al menos en un 70% se puede pasar el problema es que ese personaje no existe en la global bueno ni en la global no sé si en la japonesa existe pero quiero decir que no existe free to play está 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 Tibón y está el Doctor Índigo son los personajes que tienen la mayor reducción de daño en Cerebral creo que Tibón es un 80 y Índigo también es un 80 el resto reduce un 40% reduce un no sé si con esos se podría llegar a pasar desde luego lo que estoy diciendo con este equipo se hace el burst en el turno 2 no como hice yo yo lo hice en el turno 4 o 5 eso está entre comillas mal hecho se puede hacer cuando se salga de los cojones pero el tema es que eso está comillas comillas mal hecho en este equipo hacerlo de manera correcta sería usar a Kuma en el turno 1 usar a Nami para reducir el daño de Enel y para quitarle el threshold porque cuando usamos a Kuma Enel va a convertir todos nuestros orbes en orbes block va a cortar nuestro HP un montón y además también va a bajarnos nuestro ataque un turno por eso no podemos hacerle el burst en este mismo turno tenemos que aguantar un turno y hacérselo en el siguiente Nami nos va a reducir el daño que nos vayan a hacer por lo tanto aunque nos reducen el HP en el turno 1 podemos aguantar el daño que nos vaya a hacer Enel porque no es tanto quita 6000 y lo reduces un 70% o sea que aproximadamente te quitará 1800 una cosa así y los que están alrededor de Enel pegan menos que Enel así que tampoco es un problema se puede aguantar con la vida que nos queda en el turno 2 se usaría primero a Raelic Raid Boss para potenciar el ataque luego a Shanks no a Raelic Legend porque Shanks potencia los orbes por 2 de los Cerebral y Raelic Legend potencia los orbes por 1,75 o sea que primero Shanks y luego Raelic Legend y luego usamos a Raelic Legend porque Raelic Legend convierte los orbes block en orbes favorables y fija la cadena en por 3 aunque en el turno 2 Enel nos baje la cadena nos la baja en un número pero si la fijamos en por 3 va a estar fijada en por 3 da igual que nos haya bajado o incluso da igual que la hayamos subido nosotros está exactamente igual por lo tanto con este equipo se puede hacer el burst en el turno 2 yo lo voy a hacer en el turno 4 lo cual significa que lo voy a hacer después de que se baña el threshold o sea que si esto lo estoy repitiendo pero bueno para que lo sepáis si cambiáis a Nami por un reductor de daño por otro personaje reductor de daño puede ser que con este equipo se pueda pasar el clash de Enel de manera free to play no sé si incluso valdría con un reductor de daño que reduzca un 40 o un 50% ya os digo Nami reduce un 70% y a lo mejor si que se podría hacer con un personaje que reduzca un 40% o un 50% una vez llegados a este punto ya veis que después de que porque el problema que tuve yo es que primero quise atacar después de que se fuera la cadena porque me olvidé que Rayleigh la fija en por 3 y cuando me di cuenta si usaba el especial de Kuma me iban a caer los rayos en el turno siguiente entonces como al usar el especial de Kuma Enel iba a interrumpir y me iba a cortar muchísimo la vida los rayos puede que me matasen por lo tanto decidí aguantar un turno más y después de ese turno usar el especial de Kuma y el especial de Tibong después de que caigan a los rayos uso el especial de Kuma y uso el especial de Tibong paso un turno más para que se vaya la reducción de ataque que me metió Enel y después de eso le hago un burst como os dije Rayleigh Raid Boss Shang Ambus para potenciar ataque y potenciar orbes y Rayleigh Legend para fijar la cadena y para poner orbes favorables espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente que será el colisio de Enel chao